Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo y dos pa'lices Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues ¡Nos vemos! ¡Ea y oa, pepe! Y le paso a agradecerles este hermoso recibimiento. Muchísimas gracias de todo corazón. A ustedes y a nuestro querido Piñón por haberme invitado. Es un honor estar contigo. Muchísimas gracias por tu invitación. Algo que nunca les pregunté. ¿Qué gusto tiene la sal? No me asusten. ¿Qué gusto tiene la sal? ¡No! ¿Cómo son los niñitos del jardín? ¡Chiquititos! ¿Cómo son los niñitos del jardín? ¡Chiquititos! Pero cuando tomen toda la leche y coman toda la comida van a venir grandes, gordos y lindos como Enrique Pinti. A ver, un gestito de idea. Todos ahora, las yernas, los nueros, todos. Otro gestito de idea. ¡Ay, qué lindo! Hola, 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 hola. Este es el coro que me sigue a través de 51 años de trabajo con mis 80 años recién cumplidos. Estoy en escabeche. Estoy en escabeche. Qué lindo, eh, poder contarlo. Poder escucharlo. Un señor amigo me dijo, por otros 80. Y le dije, no, yo plata no te presto más. Bueno, ya voy a cantar una canción para mi coro porque mi coro son ustedes, los que fueron chicos ayer y los que son chicos hoy. Música, por favor. Este es mi canto de agradecimiento para los niños que me dan su amor y hacen el coro tan cálidos y atentos que me acompañan en cada actuación. Este es su canto de agradecimiento para los niños que le dan su amor y hacen el coro tan cálidos y atentos que lo acompañan en cada actuación. El coro mío, el coro de los niños tiene lo puro de la candidez. El coro mío que me entiende tanto tiene el encanto que da la niñez. Este es mi canto de agradecimiento para los niños que me dan su amor y hacen el coro tan cálidos y atentos que me acompañan en cada actuación. Este es su canto de agradecimiento para los niños que le dan su amor y hacen el coro tan cálidos y atentos que lo acompañan en cada actuación. El coro mío, el coro de los niños tiene lo puro de la candidez. El coro mío que me entiende tanto tiene el encanto que da la niñez. Este es el coro, el coro de los niños tiene lo puro de la candidez. El coro mío que me entiende tanto tiene el encanto que da la niñez. Hola, 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 hola. Este es mi canto de agradecimiento para los niños que me dan su amor y hacen el coro tan cálidos y atentos que me acompañan en cada actuación. La, 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 la. ¿Sí? ¿Ah, la comunicación? Sí, no se olvide de la comunicación. ¿Ah, la casa artículos para el hogar? Esa. Gracias, querido, gracias. Soy el secretario de Carlitos Malas. Si no fuera por él. ¿Hola? Sí, con la casa artículos para el hogar, ¿no? Sí. Dígame, ¿ustedes tienen lámpara de pie? ¿Sí? ¿Y por qué no la hace sentar, desgraciado? Dígale una adivinanza a los chicos. Ay, sí, me dijeron que los chicos que están en Mar del Plata son de los más inteligentudos. ¿Es cierto, chicos? Sí. Tengo unas cuantas adivinanzas. ¿Se animan a contestarlas? Sí. A la prueba me remigio. Aunque tiene patas, no tiene cabeza. Se queda quietita cerca de la mesa. ¿Quién es? No es la morcilla. ¿Quién dijo la silla? Levante la mano. ¡Eh! 1983. ¡Qué barbaro! Bajen los pies. Les digo la mano. ¿Qué será lo que da vuelta la manzana sin moverse? Da vuelta la manzana sin mueve, 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 da vuelta la manzana sin mueve. No es el reloj, tampoco la ruleta, el cordón tibio. ¿Quién dijo la vereda? Ganó. Levante la mano. Viento, viento. Allá, está bien, bien, bien. La vereda. ¿Cómo se dice? ¿Vereda o vedera? ¿Cómo se dice? ¿No con un cantante que escuché por televisión? Voy por la vedera tropical. ¡Qué animal! ¡Uy, qué difícil es esta, chicos! Concéntrense. Redondo, redondo, barrilito sin fondo. ¿Quién? Sí. Levanten la mano los que dicen el anillo. 8.572. Ah, no, 71. Uno se fue al baño. Bien. ¿Saben dónde vive el señor de los anillos? En Anillaco. Verde como el pasto. Pasto no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. Entonces, ¿quién es? No es la suegra. ¿Quién dijo el locro? No es el locro. El loro, sí. ¿Quién dijo el loro? Ganadores. Ganadores. 8.720. Le ganamos a Córdoba. Qué barba. Acá los agarré. Presten mucha atención. Está difícil, ¿eh? ¿Cuántas vocales tiene el alfabeto? ¿Cuántas? Sí. ¿Qué son? A, C, I, I, O. O. O, U. Qué inteligentudo. Yo soy Carlitos. Carlin. Hoy los invito a. Carlin. Y para hacerlo. Carlin. Primero boca. Carlin. Uno me dijo, primero boca, no. Primero River. A ver lo que son de River. Levanten la mano. Carlin. 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 no pensaba tanto a ver los que son de este glorioso equipo que ya mismo y sin cambiar de andén voy a mostraros gracias piñón por favor aquí estoy ¿cómo? ¿qué es esto? chacarita y ahora señores los que son de Boca Junior ¿qué pregunta hago yo? ¿qué pregunta hago yo? si ya sabemos que Boca la mitad más uno señores, ¿por qué le buscamos la vuelta a la oreja si ya está hecha? ¿estamos? ¿se animan a acompañarme? music please yo soy Carlitos, bala, hoy los invito a cantar y para hacerlo muy bien primero vocalizar yo soy Carlitos, bala, hoy los invito a cantar y para hacerlo muy bien primero vocalizar A A E E I I O U U A cantar la vida es linda, a vivir en paz y amor, y a decir que la esperanza tiene el más bello color. Vamos todos amiguitos, un gran coro a formar, para ver si llega al mundo alegría y amistad. Yo soy Carlitos, bala, hoy los invito a cantar y para hacerlo, muy bien, primero vocalizar. Yo soy Carlitos, bala, hoy los invito a cantar y para hacerlo, muy bien, primero vocalizar. A cantar la vida es linda, a vivir en paz y amor, y a decir que la esperanza tiene el más bello color. Vamos todos amiguitos, un gran coro a formar, para ver si llega al mundo alegría y amistad. Yo soy Carlitos, bala, hoy los invito a cantar y para hacerlo, muy bien, primero vocalizar. Yo soy Carlitos, bala, hoy los invito a cantar y para hacerlo, muy bien, primero vocalizar. A, 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 E, E, I, 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 O, U, 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 U. ¡Hola! No quiero hablar con el patrón, yo no hablo con perejiles. ¿Patrón? Ah, buenas noches. Mire, le habla un cliente. Yo la semana pasada compré una mesita de luz. ¿Cómo que problema tengo? No enciende. Secretario, ¿opinión? ¿Sí? Adivinencia. ¡Ay, esto es precioso! Ojos de gato yo tengo, cola de orejas también, bigote, pelo de gato y maullo requete. Bien, pero no soy gato. Entonces, ¿quién? ¿No es la rata? ¿La gata? ¿Quién dijo la gata ganó? ¿Quién dijo la gata ganó? Ganaste, ganaste, ganaste. Ganaron, ganaron. 4.820. ¡Qué bárbaro! Chicos, ¿cuál es la planta que siempre nos acompaña y nunca florece? No es el jeraño, menos el malbón. Alegría del hogar tampoco. La planta de los pies, ganaste. ¿Quién más dice la planta de los pies? Es unánime, unánime. Viento, viento. Los chicos que adivinaron todas las adivinanzas a la salida, les van a dar un vale para caminar gratis por la peatonal San Martín. Bien. Sí, es una atención del intendente de Carué. A ver si la saben esta. ¿Cuántos colores tienen nuestros semáforos? Sí. ¿Qué son? Otra vez. Diez puntos. ¿La calle se cruza por la mitad de cuadra o por la esquina? Por la esquina. No como hacen algunos adultos maleducados, que en lugar de cruzar por la esquina, no. Tienen que hacerlo por la mitad de cuadra y caminando los mapas charrientes. Es un pobre, quítima calle, un papelón. Los grandes tenemos que dar ejemplos y más ejemplos. ¿Te acordás de Angueto lo que hicieras ver? Yo, eso es lo que le había pedido Yo estoy cumpliendo sueños, maestro Carlitos Y uno de los sueños que tenía era Ver, es una manera de decir, verlo Angueto Pero el sueño más grande que yo tengo Es poder sacar a pasear a Angueto Con mucho gusto ¿Usted me permitiría ese honor a mí? Pero ya, te doy una nota que lo vayas a buscar Ahí está, ahí está Ahí se escucha ¿No quieren ver Angueto? Ahí está, anda a buscarlo, piñón No, no muerde, ¿no? ¿No muerde? Mira que medio inquieto, eh No muerde Mira, Angueto No, no, no Mira Despacio, despacio, Angueto Quédate quieto Angueto, quédate quieto Quédate quieto Un aplauso para Angueto Un aplauso para Angueto Gracias, querido, gracias ¡Angueto! Yo tengo un lindo perrito De pelo color café No entiendo por qué la gente Me dice que no lo ve Lo llevo a pasear al parque Ceñido por su collar La gente pasa a Angueto Con furia empieza a ladrar Angueto, quédate quieto Que te prometo un lindo manjar Un terroncito de azúcar Y un paseíto por la ciudad Angueto, quédate quieto La gente mira solo el collar Y dicen es imposible Perro invisible, calamidad Angueto no es invisible Es un perrito color café La vida tiene mil cosas Que son hermosas Y no se ven La vida tiene mil cosas Que son hermosas Y no se ven Angueto, quédate quieto Que te prometo un lindo manjar Un terroncito de azúcar Y un paseíto por la ciudad Angueto, quédate quieto Los arbolitos te esperarán No olvides que allá en el parque Hasta las chicas te mimarán Angueto, quédate quieto De la correa no tires más Angueto, quédate quieto Quédate quieto por caridad Angueto, quédate quieto De la correa no tires más Angueto, quédate quieto Quédate quieto por caridad Angueto, quédate quieto Me lo alcanza maestro por favor Muchas gracias Yo sé que usted junta Guarda todos los dibujos De todos los chicos Desde hace muchos años Mire esta obra de arte Piñón te quiero Antito 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 Se comió un pescadito Muchísimas gracias Lo guardamos junto Con todas las mamaderas Y todos los dibujos Yo los guardo Todos los que me envían Desde hace muchos años Carta, dibujo Carito Yo recién repasaba Mirándolo a Angueto Y a usted ¿Cómo es esto de cantarle A los chicos Y cómo es esto que pasa La historia Y que va pasando la vida Y siguen existiendo personas Que somos muy felices Haciendo esto Seguimos existiendo personas Y ojalá que seamos muchos más Los que nos sentimos privilegiados De poder cantarle A nuestros niños Entonces fabriqué una canción Que se llama así Vamos por los niños Que a mí me encantaría cantarla con usted No sé si me... Ya no estoy molestando mucho Que Angueto por acá No, por favor ¿Puede ser? Es un honor Es muy fácil Dice así A ver Vamos Don Carlitos Y usted tiene que decir Vamos Don Piñón Fantástico Así es Eso Y la gente y los chicos Si nos quieren ayudar A ver Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Hay un problema Carlitos Los chicos Los grandes Con música No la saben esta canción A ver A que no A que no A arriba la formita de los chicos Este homenaje para este grande Vamos Don Piñón Vamos contemplando la alegría Descubriendo melodías Y juegos para cantar Vamos apostando fuertemente Al futuro y al presente Del que acaba de llegar Y dice Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Hasta Pehuajó Vamos aprendiendo De la vida Y tejiendo poesías Es como nos gusta ir Vamos totalmente convencidos Que ante la risa De un niño No queremos resistir Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Vamos Don Piñón Vamos reinventándonos Por años Y aunque suene Un poco extraño No paramos de nacer Vamos pasando De mano en mano Esta vocación Que amamos Y que es para agradecer Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Un poquito más fuerte Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta Hasta Pehuajó Vamos Don Carlitos Vamos Don Piñón En mi bicicleta En mi bicicleta Hasta Pehuajó Ahora Gana con 6 o 5 También gana con 4 También gana con 3 Vamos Don Carlitos Y le voy a pedir una cosa A todos los chicos Y a todos los grandes presentes Si podemos bailar Un chuchuán todos juntos A ver cómo sale Buena idea Todos los chicos de pie Todos los grandes de pie Toda la compañía Toda la compañía de pie Petronilo de pie Compañía 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 Firmes Carlitos ¿Usted vio toda la gente que está mirando desde allá? Una barbaridad Sumbudrún Me di el gusto ¿Vio toda la cantidad de gente que parece? Allá Sumbudrún Le digo allá también Si también son muchos Sumbudrún No También son muchos Sumbito Allá 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 Que miró para allá Fantástico Bueno ¿Está bonito Petronilo? Si señor Compañía Firmes Chuchuá 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 Compañía 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 Brazo del río Brazo del río Chuchuá 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 Compañía Compañía Brazo del río Brazo del río Ora Puyo cerrado Y Chuchuá 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 Chuchuúá Chuchuá 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 Ahora Usted me tenía que contestar como un Petronilo Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos arriba, homo frusido. Compañía, brazo atendido, puño cerrado, dedos arriba, homo frusido. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino. Mira la cara de pingüino. Ahora vamos a hacer al revés. Los chicos, todos los petizos, nos van a dar las órdenes a Piñón Fijo, a Carlitos Bala y a todos los grandes para ver si sabemos obedecer lo que dicen los niños. A ver cómo salen. Compañía. 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 Puedo cerrado, dedos arriba, homo frusido. Puedo cerrar, cola hacia atrás, pie de pingüino, dedos arriba. Adiós. Puedo cerrar, cola hacia atrás, pie de pingüino, dedos arriba.